www.xcuatroradio.com X4 104.3 Cuatro Cabezas Radio 104.3 X4 X4 104.3 Cultura Pop Cuatro Cabezas Radio 104.3 X4 Movimientos Incontrolables Incontrolables Sincronizar una estructura Con un sonido X4 está en el aire X4 X4 está en el aire X4 está en el aire X4 está en el aire Multiplicarse infinitamente Sintetizarse En un punto X4 es el sonido No hay nada en el aire Solo sonidos No hay nada en el aire Solo sonidos X4 X4 en el aire Es el sonido Es el sonido La fricción de partículas continúa en el aire X4 es el sonido en el aire. El sonido se desplaza a través del aire. Ese aire es el que respiramos, pero también... Noticias. El que escuchamos. Fue un día, en el mismo momento... Las radios en transmisión produjeron un acople de dimensiones infinitas. Es una enfermedad desconocida. El cuadrante se quebró. Es una enfermedad que no hay especialistas. Y el silencio... Se escuchó. Pero algo nuevo nació. Sin rostro, sin formas, se hizo presente. Capaz de viajar a altas velocidades. Es la última guerra. El hombre deberá luchar contra el sonido y reconquistar el aire. Que no hay hospitales especiales para tratarlo. Sabemos cuándo empezó. Pero no sabemos cuándo... Va a terminar. Lo que escuchas... Es lo que respiras. El sonido está en el aire. Tú... Estás en el presente. X4... Es el futuro. Es el futuro. Reconstruyendo sonidos. Sonidos. Electrónicamente. Electrónicamente. X4... Es el sonido. En el aire. La similitud de un sonido... Se diferencia en la frecuencia. El sonido está en el aire. X4... Es el futuro. En el aire. En el aire. El sonido. En el aire. El sonido. En el aire. El sonido sincroniza tu estructura. A través del aire. X4... Es el sonido. Hay un punto... En donde todo es electrónico. X4... Es el sonido. En el aire. En el aire. Moverte. En el aire. Moverte. En el aire. Tu instinto es moverte. En el aire. Infinitamente. En el aire. X4... Es el sonido. X4... … X4... Enteriname. 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 Ya. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Perfecto. Gracias. Whatever. Gracias. 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 Lo que... está en el... 106. Y... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. See you. Bye. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Abrí tu lado desinteresado. Subí el volumen de X4 Whatever. Número 5. Cinco carros. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 dos. Gracias por ver el video. 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 El sonido... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A través del aire. X4... Es el sonido... El sonido... El sonido se consume... En el aire... Es el dueño de todas... Es el dueño de todas las frecuencias... Es capaz de reproducirlo todo... Pero... Pero no ha podido aún... Reproducir la voz humana... El sonido... El sonido... X4... Es el futuro... Es lo que respiras... Es lo que respiras... X4... X4... Es el futuro... Es el futuro... Es el futuro... Es el futuro... Qué largo, ¿no?